Los seleccionados bien, ya trabajaron hoy con nosotros, Angulo trabajó la mitad del trabajo por un cansancio, nada que no se pueda manejar o que le impida llegar al día del partido. Ya trabajaron bien, tuvimos nuestro entrenamiento más importante de la semana, en el cual trabajamos ya pensando con la gente que va a salir a la cancha el día de Cruz Azul. Hasta el día de hoy todavía trabajó diferenciado, el inicio de semana paró y ahora ya trabajó diferenciado, vamos a ver su evolución, todavía faltan algunas horas para el partido y vamos a ver mañana cómo se presenta y dependiendo de su evolución. Hoy empezó a ser trabajo diferenciado, vamos a ver mañana cómo llega y obviamente lo valoraremos en su momento el día del partido. Trae una sobrecarga en el aductor, sin mostrar, sin ser tirón, ni hay ruptura fibrilar, no hay nada, es simplemente una contractura. Esas son las dos opciones que estamos trabajando, realmente es buscar el 4-4-2, meter a otro hombre de ataque que acompañe a Javier y tenemos la variante de meter a otro hombre en medio y jugar 4-3-3. Son posibilidades que manejamos tanto ayer como hoy, de definitiva todavía no tenemos, estamos esperando la evolución de julio y sacar conclusiones del entrenamiento de ayer y de hoy. Sí, cada semana es una oportunidad para mostrarte tu afición, obviamente cuando es en casa directamente y cuando es afuera llevarles una alegría. Tenemos esa oportunidad con un equipo que viste, que es protagonista, que el torneo pasado tuvo muy buen torneo y que bueno, ahora también está necesitado de resultados positivos. Entonces yo creo que va a ser un partido bastante bravo, bastante equilibrado y que bueno, esperamos nosotros sacar la ventaja y tomar tres puntos de visita. Te repito, estamos en circunstancias muy similares, la única diferencia es que ellos juegan en su casa, pero nosotros tenemos la convicción de presentarnos en cualquier lado de la misma forma y vamos con esa idea de sumar de tres, ya que perdimos dos puntos acá. Lo único que se ha hablado en la retroalimentación, creo que lo hacemos siempre en la semana, es obviamente que necesitamos seguir sumando puntos y si es día 13 es lo que buscamos porque como ustedes saben los torneos son cortos, después ya no hay mucho tiempo para recuperar el terreno, entonces eso es en lo que estamos, en lo demás como lo dije el día del partido, la afición tiene todo su derecho y yo estoy siempre apoyándolos porque nos exige a tope, va a haber reclamos obviamente como cuando hubo aplausos, ni viéramos dioses cuando las cosas iban bien y ahora que no se ha dado el resultado y más en este partido, no vamos a perder la estabilidad emocional, tenemos que seguir siendo fuertes y siempre apoyándonos en nuestra afición. No, la verdad es que, te repito, siempre voy a considerar a la afición y más a la de aquí de Torreón, te lo digo sinceramente, y no es COBA como una de las mejores aficiones y que nos han ayudado a conseguir cosas importantes, entonces ellos están en todo su derecho de manifestarse y bueno, yo tendré mi punto de vista muy particular, donde yo me refugio, es en el trabajo, en el día a día y en eso estoy entregándome al 100% porque la gente, la afición, mis jugadores puedan desarrollar el mejor fútbol. Yo creo que al final de cuentas el resultado, el resultado, yo creo que, como bien dices tú, no hemos perdido en casa y aún así la gente está en torneo, me refiero a en torneo regular, desde que estoy acá no hemos perdido un partido, entonces qué bueno que nos exijan que el empate le sepa a derrota, eso también a nosotros nos motiva para seguirlo dando, creo que nunca hemos ligado un par de derrotas, hay otros equipos que han ligado un buen número de derrotas consecutivas, nosotros no es el caso, esperamos seguir en plan ascendente, recuperar a los jugadores que ustedes bien saben que llegaron al último, o que salieron de una lesión y bueno, para seguir peleando en lo alto de la tabla, yo creo que es un mundo de diferencias, si hubiéramos sacado el triunfo el día de Cholos, estaríamos con 10 puntos y muy bien posicionados, a veces la gente es así, está acostumbrada a que este equipo esté arriba y que bueno, no hay que perder ese hábito, sí, y estamos mentalizados y estamos claros que eso es lo que vamos a buscar, con mucha fe, con mucha convicción, la semana ha sido bastante interesante, pese a que no estuvieron gente que estuvo en la selección y pese a que Julio estaba con trabajo diferenciado, aún así el grupo está convencido de lo que tenemos que ir a hacer a Cruz Azul y bueno, es un reto importante para nosotros. Bien, lo hablamos al inicio de la semana, esta semana también se preparó mucho pensando en el partido de CONCACAF, y bueno, vamos por dos partidos, salimos de aquí mañana y regresamos hasta después del de CONCACAF, una gira importantísima, dos partidos fundamentales, tanto para la liga como para el torneo de CONCACAF, y vamos muy mentalizados, te repito, la semana fue muy buena, se trabajó como siempre debe ser, con alegría, con mucho autoanálisis, con mucha crítica y para mejorar de ahí con día. Ganar los dos, ganar tanto en el Azteca contra el Cruz Azul y ganar de visitante. Nosotros siempre vamos a trabajar pensando en ganar los partidos. Al final en la cancha van a entrar once y van a entrar tres de cambio, sí, obviamente hay quien invirtió muchísimo dinero, pero al final todos sabemos que no es garantía de éxito, hay planeaciones, estructuras que te afianzan y creo que Santos ha sido una de ellas, en 35 años ha logrado lo que ningún otro equipo, entonces a cuestión de puro dinero no se hacen equipos triunfadores. Sí, hay mucho pique, mucha antipatía con los equipos mexicanos, te encuentras un público hostil, pero bueno, para eso estamos preparados, para eso tenemos que ser fuertes, y repito, yo creo que esta semana el aspecto fundamental fue la estabilidad emocional, estar muy estables, hacernos fuertes hacia adentro de nosotros para poder entregar lo mejor de nosotros mismos a toda la gente que espera muchas cosas. Sí, ya hemos repasado más o menos ahí sus jugadores, línea por línea, obviamente te repito, son juegos que se hacen muy intensos, le juegan siempre al 100%, no te regalan nada, tienen un extra ellos por jugar contra un equipo mexicano, y bueno, en su momento hablaremos de ese encuentro, ahorita ya lo vimos nosotros, cuerpo técnico, ya estamos de reojo, pero ahorita el más importante es el inmediato. Los dos son igual de importantes para nosotros, en su momento armaremos el 11 con lo mejor que tenga Santos en ese momento, refiriéndome al tema que dice, si hay bajas, si hay lesiones, si hay expulsiones o algo, obviamente siempre pensaremos en los dos torneos, en el partido que nos toca, ir con lo mejor que tiene Santos. Eso nos dio la posibilidad de trabajar con otra gente que puede ser, que puede entrar en cualquiera de los casos, dependiendo el partido que nos toque, o sea, nos dio posibilidad de ver otra gente que no había venido teniendo acción regularmente en un cuadro titular, supuesto titular, entonces ver cómo se encuentran nos dio mucho parámetro trabajar con la gente que se quedó. Por lo que leo de prensa, creo que tiene muchas posibilidades de llegar al partido, pero nosotros planeamos más, si no es Elías, a lo mejor es el español, si no es alguien va a jugar ahí, de la gente de Cruz Azul, planeamos que más enfocándonos a su parado normal que viene haciendo, jugando con dos líneas de cuatro y dos delanteros, que es el cabeza y cauterucho o caraglio, entonces el que sea va a ser igual de peligroso y va a requerir que nosotros siempre estemos atentos a cualquier cosa.